Cuando se toca este chamamé, hasta los viejos paran la oreja y cuando empieza ya su compás, por sacar la dama se atropellan es movimentado en todo el pago porque lo llaman el conseguidor al que no baila lo llevan preso, saca la dama su obligación no se respeta al bastonero, ni a las casadas, ni a las solteras a todas en la palabra y se convencen algunas viejas zapatillas que ha conseguido se balancea muy despacito no falta ya quien le diga, no bailas nada gorocito cuando se toca este chamamé, se ruborizan algunas guainas está el que baila y el que no baila, van de señuelo las veteranas había en mi pago una guaina linda, la que nadie le aceptó fue bailando este chamamé, gorocito la conquistó no tenés guaina gorocito, mira la que decía que no ahí va rendida en los brazos del dama al conseguidor zapatillas que ha conseguido se balancea muy despacito no falta ya quien le diga, no tenés guainas gorocito el conseguidor maravilloso rescatado del cofre los recuerdos no 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 no